Oh, 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 yeah Sabes que ya llevo un rato y mirándote Tengo que bailar contigo Que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo Tú eres en mi cuadrito, soy de verdad Voy a ir cerca, me voy a armar Solo con el cerebro se aceleró justo Oye, ya, ya me estás gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo mal Eso es que tomamos un chiquito puro Despacito Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo No, 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 no Se hace un cartón cristal, que fue mi descojido Y yo quiero que no me he comentado, que es que me estás pensando Te voy a contestar, que es lo que me he comentado Sabes que tu corazón conmigo no te pongo Sabes que sabía que no te pongo de mi gamba Te pongo de mi boca para que como tú sabes Quiero que te pongo ahora si te cabe Ya no te lo pisa y no te quiero olvidar Y en ese momento me fue salvaje, vacío, vacío Con el tropecito, vamos pegando, poquito, poquito Cuando tu me besas, con esa respuesta Yo te lo he dicho, porque es lo que me he dicho Todo en el ritmo, todo en el ritmo Tu andamos pegando, poquito, poquito Te pongo ahora si te pongo ahora si te pongo ahora si te pongo De la peste, hoy en día Cuarto, 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 vacío Que no te pongo ahora, que está bonito Para que me hagas en mi lucha conmigo ¡Vamos fuerte! Me hagas así A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Despacito, a ver, a ver Porque tu laberinto Y el solito de un poco de un manuscrito ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! Quiero llevar a tu pelo, quiero ser tu rico Y en la cereza de mi boca Tu suerte es favorito Favorito, favorito, bebé Y de la cabeza va a dar Tu suerte es peligro Hace todo el cuerpo escrito Y olvide su apellido Despacito